Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Escribiendo Mereta. En esta ocasión vamos a hablar sobre algo que yo creo que hemos notado o que han notado si están buscando ingresar a una universidad para estudiar la carrera de gastronomía. Y bien, sé que todos hemos visto esto cuando iniciamos el proceso para entrar a una universidad o si están apenas buscando, la universidad se incluye o no insumos. ¿Cuál deberías escoger? ¿Una que incluya sus insumos o una que no los incluya? ¿Cuál es la diferencia y qué consecuencias podría haber de escoger una o escoger otra? Y bien, quería hablarles sobre esto porque esto es una duda y que ya me han preguntado en varios correos y mensajes a la página de Facebook que por cierto si no la siguen, sigan escribiendo nuestra en Facebook. Y bien, la principal diferencia que existe entre una escuela que tiene insumos y otra que no tiene insumos es que en la que no tiene insumos tú vas a tener que comprar ya sea en mercados, supermercados, todo esto conseguir los ingredientes para tus clases. Un pro es que en teoría aprendes a comprar, aprendes a comprar justo lo necesario para esa receta y no te excedes comprando más, además de que ya conoces dónde se consigue tal cosa, vas haciendo como que relación con gente que vende, que distribuye. Entonces si en un futuro tú quieres abrir un negocio, ya podrías tener proveedores o gente con la que conoces que puedes conseguir esas cosas más barato. Y bien, el contra de esto, el contra es que por ejemplo si tienes un grupo de 24 personas cuando se encarguen insumos para la clase y todo esto, tal vez puede que no sea tan caro puesto que haya el poder adictivo de mucha gente, entonces por ejemplo si compran 1000, no es lo mismo dividir 1000 pesos entre 24 personas o dividirlo entre 3 personas o 5 personas. Obviamente es mucho más caro, entonces si tú vas en la escuela que no te den insumos y tu grupo se reduce en número, entonces va a ser mucho más caro conseguir los insumos para las clases. Entonces si por ejemplo tu grupo se reduce de personas, de alumnado y tienen 4K por semana, pues obviamente va a ser un costo mayor y un costo que se ha sumado a tu colegiatura. Entonces esto sería lo engañoso en las universidades que no te incluyen insumos, que se escudan en eso de que te enseñes a comprar, pero la verdad es que no tienen o no quieren hacer la inversión de instalar los refrigeradores porque es una inversión grande para la escuela, es una inversión de fácil más de 100 mil pesos para poder brindarles insumos, además de contratar personal, además de contratar un chef de producción, estar repartiendo los insumos entre los alumnos, es una inversión y muchas escuelas no están dispuestos a realizar esa inversión. Entonces ese es su problema, es lo que no te advierten ellos. En el caso de que disminuya los alumnos de tu grupo, tu costo va a aumentar en las clases y por lo tanto quieras o no, tu mensualidad de 4100 pesos va a eliminar siendo de unos 5000, 6000 pesos al mes que bueno tú lo ves en paguito de 250 pesos un viernes, 250 pesos un lunes, un martes, pero al final cuando sumas todo eso acabas pagando 2000 pesos más y que pues no es lo ideal obviamente. Con esto ya avanzamos y con esto ya abarcamos un poco de las pros, y con esto ya abarcamos un poco de los pros que tienen las universidades que incluyen insumos, que si bien hay muchas que no incluyen insumos, también hay un cierto número de universidades que se incluyen insumos y ya les dije el porqué, porque hay muchas universidades que no tienen el poder adquisitivo o que no quieren hacer la inversión de los refrigeradores, de toda la instalación, de nuevo personal para poder hacer esto, aunque se escuden en que en realidad es para que aprendan a comprar insumos, en realidad es por esto. Si tú no tienes la seguridad de que tu grupo no va a disminuir de alumnos, créeme que pues está bien la opción de comprar tus cosas, puedes incluso ahorrar un poquito, pero el problema es si van bajando los alumnos, que recordemos que no todos van pasando las materias, alumnos van quedando, se cambian de escuelas, se cambian de carreras, entonces esto es donde entra. Sin embargo una universidad que incluye insumos, en los contras podrá tener que obviamente la mensualidad va a ser un poco más cara, sin embargo ya no te esperas otro golpe, por así decirlo, otro cargo extra. Si te ahorra un poco de tiempo, obviamente sube un poco el precio, tampoco digo que es exorbitante el costo que van a agregar los insumos, depende mucho de la escuela, yo no puedo dar como que una opinión cierta de qué o no, yo no puedo darte como una opinión cierta de cuánto va a costar más o menos la mensualidad de una universidad que tenga ya los insumos, pero sin embargo te lo pido que cheques muy bien, porque créeme que aunque veas un costo elevado con beca, pues obviamente te lo bajan y te baja la mensualidad entera, pero sin embargo en una universidad que no te incluye insumos, si el alumnado baja, ellos no te van a enfrentar el corazón para decirte, oye sabes qué, te voy a encargar esto menos, o no me traigas esto, si tienen que ver salmón van a ver salmón, si tienen que encargarles caviar, les van a encargar caviar, así sean tres en el grupo, o así tengan que ser un gasto mucho mayor, porque no es responsabilidad en todo caso de la escuela, aunque no te lo adviertan eso al principio, obviamente siempre te lo pintan todo muy bonito. Entonces recuerden que ese es el objetivo del canal, el objetivo de que si nosotros que ya estamos estudiando, convertimos ciertos errores, o estamos lidiando con ciertos problemas, o estamos observando ciertos problemas de otros colegas, de otros compañeros, otros universitarios, compartidnoslo con ustedes, que bien si están a tiempo para cambiarse de escuela, que están a tiempo para buscar otra escuela distinta, o apenas están en esa búsqueda, tomen esos puntos a consideración para que no cometan algún error más adelante. Bien amigos, espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse al canal, dando clic en el botón aquí abajo, y también hace unos días hicimos una encuesta en Facebook, que quién era mejor a su parecer, el chef Gordon Ramsay, conocido por los reality shows como Kitchen Nightmares, o por salir en Masterchef de Estados Unidos, o el chef Jamie Oliver, que también es famoso por muchos programas de televisión, y también muchos libros, el resultado de la encuesta lo estarán viendo aquí, el ganador fue el chef Gordon Ramsay, en quién es el favorito de la gente. Para que participen y nos den su opinión sobre los diferentes tópicos o chefs que pondremos a competir, para ver cuál es su preferido. Bien amigos, la encuesta de esta semana será, ¿entre quién es su favorito? Entre la chef Paulina Bascal, también una chef muy reconocida en el área de repostería aquí en México y en el mundo, o al menos en Latinoamérica, o el chef José Ramón Castillo, que también es un chef muy importante en el área de chocolatería, también hace postres y dulces, es muy conocido en América Latina y también a nivel internacional. Si quieren votar, no olviden ir a la página de Facebook, para que ustedes voten de su opinión, y compartamos en el siguiente video los resultados. Y bien amigos, muchas gracias a los que comentaron en el video pasado, y también no olviden seguir comentando. Entonces, muchas gracias por ver el video, no olviden seguirnos en Facebook, como escribiendo, en Instagram, como Rodolfo Cortina, y obviamente en este canal de YouTube, en el cual estaremos subiendo videos y contenido mucho más seguido. Bien amigos, hasta luego.